No hay agencia tan entrenada y motivada como la E-CM. Nadie la puede igualar, es inmune a cualquier contramedida. El rodaje de Misión Imposible 6 ya está en marcha, así lo ha confirmado el director Christopher McQuarrie a través de su cuenta oficial de Twitter, en la que ha publicado una fotografía de la claqueta que indica el comienzo de la producción, con un mensaje que dice, prendiendo la mecha. ¿Dónde está Hunt? Solo sé que iba tras el sindicato. La noticia llega pocos días después de que Tom Cruise fuese cazado en las inmediaciones del set a principios de esta semana, aunque como ha quedado claro ahora, la producción no había comenzado oficialmente. No nos conocemos, ¿verdad? Sígueme. A la sexta entrega de esta exitosa saga de acción no faltará su icónico protagonista, ni tampoco un elenco plagado de rostros conocidos que ya aparecieron en anteriores entregas, como Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Jeremy Renner, Alec Baldwin y Sam Harris. Entre los nuevos fichajes destacan la incorporación de Henry Cavill, el actor conocido por dar vida a Superman en el universo cinematográfico de Warner y DC. Christopher McQuarrie vuelve a ponerse a los mandos tras ya haber dirigido Misión Imposible en Nación Secreta y también ha escrito el guión de esta nueva entrega de la saga. Aunque los detalles aún no han sido desvelados, todo hace indicar que la trama será una secuela directa de lo sucedido en la anterior película. Desde que se estrenase la primera cinta en el año 1996, la saga Misión Imposible acumula 2.779 millones de dólares, repartidos en la taquilla mundial de cada una de sus cinco entregas. A grandes males, grandes remedios. ¿Te has puesto el cinturón? ¡Me lo dices ahora!